¿Qué es la Laguna de Alchichica? Daniel Espinosa Vizcarra, director de Gestión de Recursos Naturales y Biodiversidad de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Puebla. Ahorita nos encontramos en la Laguna de Alchichica. Es uno de los cuerpos de agua que forman parte de la zona núcleo del Área Natural Protegida, Lagos de Tepeyahuaco y Guadalupe Victoria. Algo importante de la Laguna de Alchichica y que podemos ver aquí es una gran biodiversidad y riqueza de especies. Tenemos dos especies muy importantes, endémicas, solamente las vamos a poder encontrar en este sitio y no en otra parte del mundo. Uno es el charal y el ajolote de Alchichica. Son especies que incluso se encuentran protegidas por normas oficiales mexicanas. Podemos realizar actividades, turismo de bajo impacto principalmente, caminatas, podemos pasar en bici, algunos paseos en caballo. Ecoturismo de bajo impacto que no afecte la biodiversidad ni los ecosistemas, obviamente reguladas. Cualquier actividad que se quiera realizar dentro de un Área Natural Protegida de Jurisdición Estatal siempre deben solicitar autorización al Estado. Si no lo hacen, están haciendo actividades de manera ilegal. Algo que hace importante esta reserva y en especial esta laguna es la presencia de estromatolitos. Son formas de vida más antiguas del planeta, formadas por microorganismos que están formadas principalmente por bacterias. Estas bacterias tienen millones de años. Hay datos que constan de 3.700 millones de años por lo menos. Y hay datos de investigadores que por lo menos los estromatolitos aquí en Alchichica tienen de 1.100 a 2.800 años presentes. La importancia de esto nos dan servicios ambientales a la humanidad, al planeta. ¿Como cuáles? Uno, producen oxígeno, generan oxígeno. Dos, capturan carbono y además filtran nutrientes. Otra cosa muy importante, aunado a las especies que les mencionaba, son un hábitat idóneo, un hábitat especial para el charal y para el ajolote. Si no tenemos estos estromatolitos, estas especies no pueden vivir, ya que nos dan sustento, nos dan el hábitat, les dan protección y les dan alimento. Entonces, al poder, al fragmentar, al destruir estos ecosistemas, estamos también destruyendo estas especies. Aquí podemos encontrar desde halcones, patos, tecolotes, garzas. Es un sitio que cruza varias rutas migratorias. También vamos a encontrar roedores, cascabel, murciélagos. Los murciélagos son muy importantes porque son polinizadores de varias especies vegetales que encontramos aquí en la zona. Si se dan cuenta, alrededor del cráter tenemos una vegetación, se le denomina matorral desértico rosetófilo. Entonces, es una vegetación forestal que también no podemos estarla cambiando. Para eso no podemos hacer cambios de uso de suelo de esta vegetación. Se necesitan también permisos especiales de la federación. Algo que tenemos peculiar aquí en la zona, digo, estas exilas podemos encontrar en varias partes del país, pero algo que tenemos a la orilla de la laguna son los pastizales halófilos. Al igual que otros tipos de ecosistemas, tenemos relictos a nivel nacional. Entonces, estos suelos se dan en cierto tipo de suelos salinos. También es importante poderlos conservar. No los tenemos en todos lados, no los tenemos en todo Puebla ni en todo el país. Aquí, uno, rompieron la continuidad del anillo de estromatolitos. Quitaron con trascabo parte de la continuidad de los estromatolitos. Bajaron el nivel del camino de la tierra. Se presume que es el intento de hacer un muelle para poder bajar lanchas y que no se lastimen, se descompongan los motores de las lanchas. Se puede apreciar el nivel. Por lo menos hay unos 40 centímetros que quitaron de tierra. Cambiaron, quitaron la vegetación. Parte del pastizal halófilo que tenemos aquí lo removieron. Y bueno, es evidente que vinieron a poner montículos de material que no es natural de esta área natural protegida, mucho menos de la laguna. Se tienen ahí, se monitoreó y el día que estuvieron haciendo esto, por lo menos cada 15 minutos estuvieron entrando un camión de volteo para dejar este material. Lo que sí es un daño irreversible. Mencionábamos los estromatolitos, es la forma de vida más antigua en el planeta. Imagínense que tienen 3.700 millones de años en el planeta. Los de Alchichica tienen entre 1.100, 2.800 años acá. ¿Cuánto tiempo van a tardar en poder regenerarse? Entonces dañan en los estromatolitos. Los estromatolitos es un hábitat natural para el ajolote, para el charal de Alchichica. Y es un daño bastante grave, puede ser hasta irreversible.